Se realiza video laringoscopía directa diagnóstica con endoscopio de 0 grados y 4 milímetros a través de la cavidad oral. Se coloca el laringoscopio a nivel de la epiglotis y se aprecia prominencia de la mucosa de aritenoides que basculan hacia la vía respiratoria, hacia el introito laríngeo. Esto se debe a un acortamiento de los repliegues aritenoepiglóticos, los cuales se aprecian transparentes y edematosos. La epiglotis es en omega y se aprecia tanto succión de los aritenoides hacia la vía respiratoria por la redundancia de su mucosa, como el plegamiento de la epiglotis sobre sí misma epiglotis en omega. A nivel de las cuerdas vocales, estas son normales, sin lesiones y con buena movilidad. La subglotis está libre, sin tumoraciones ni lesiones, así como la tráquea alta. Se coloca el laringoscopio en la valécula. Se aprecia entonces la epiglotis en omega y la succión de los aritenoides hacia la vía respiratoria. Se introduce el endoscopio flexible por posa nasal derecha. Se aprecian cornetes inferiores y medios normales. En la nasofaringe se ven adenoides de tamaño normal para su edad, que tiene 7 meses. Se baja a la laringe. Se aprecia la epiglotis en posición anormal, desplazada hacia pared posterior. Es una epiglotis en omega que se pliega sobre sí misma, lo que contribuye a obstruir parcialmente la vía respiratoria a nivel supraglótico. Se aprecia el edema de los aritenoides que basculan hacia vía respiratoria, uno encima de otro porque con su gran tamaño no caben ambos a la vez. Y también causan obstrucción de la vía respiratoria supraglótica, generando entre todos estos factores el ruido característico que se llama estridor inspiratorio. Vemos secreciones abundantes a nivel de la laringe supraglótica que entra en la vía respiratoria. Gracias por ver el video.